El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, acompañó el pasado 4 de julio al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al acto de ascenso de generales, almirantes, oficiales superiores y subalternos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todos sus grados, que se realizó en el Mausoleo del Libertador Simón Bolívar, anexo del Panteón Nacional. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, acompañó al primer mandatario, Nicolás Maduro Moros, en el desfile cívico-militar que se realizó el 5 de julio en el Paseo Monumental de los Próceres, en Caracas, para conmemorar los 207 años de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. El Contralor General de la República, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, asistió a la graduación de tenientes de la Guardia Nacional Bolivariana, y como docente formador de la materia de Derecho Constitucional en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, entregó por parte de la Contraloría General de la República el reconocimiento, constitución y leyes, al alférez Alexander Antonio Salero Pernalete, estudiante que obtuvo mayor calificación en esta cátedra. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, juramentó a las nuevas directoras ciudadanas Zulibelianes Caparedes González, como directora general de Comunicación y Relaciones Públicas. Ciudadana Elis Hernández Salcedo, directora de Atención al Ciudadano y Control Social, y a la ciudadana Angélica Andreína Castiblanco García, como directora de Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control, así como jefas y jefes de unidades de la CGR. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en el programa radial Poder Ciudadano, moderado por la locutora y directora general de Relaciones Internacionales de la CGR, Dayaeb Alfonso, recibió como invitados a Antonio Meneses, director general de Procedimientos Especiales de la CGR, y Neida González, directora de Declaraciones Juradas de Patrimonio, quienes disertaron sobre la importancia de la actualización de la declaración jurada de patrimonio por los funcionarios de alto nivel o de confianza durante este mes de julio. En la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Apoyo Técnico, CAT, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIP, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, CENU. Presidida por el titular del máximo órgano de control fiscal, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, acompañado por el subcontralor, doctor José Leonardo Sanzone, la directora general de Relaciones Internacionales, Dayaeb Alfonso, y por los representantes de los más altos niveles gerenciales de los órganos y entes vinculados directamente con la implementación de las precitadas convenciones. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, asistió el pasado jueves 12 de julio a la transmisión de mando de los comandantes de la aviación y la Armada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acto presidido por Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe del Cuerpo Castrense, quien estuvo acompañado por autoridades nacionales, gubernamentales y el renovado alto mando militar. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Dirección General de Talento Humano, continúa proporcionando la Caja de Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP a todos los funcionarios activos, jubilados y pensionados de este máximo órgano de control fiscal. Hoy estamos dando comienzo a un operativo en el cual se ha incorporado la asociación por instrucciones del ciudadano Contralor General de la República y en este proceso que iniciamos hoy nos iremos poco a poco encargando de ir realizando estos operativos como una forma de colaboración y contribución con la Contraloría General de la República, porque en definitiva todos somos parte de una misma institución, unos serán activos, otros son jubilados, otros son pensionados, pero todos vamos en el mismo orden, trabajando por cada uno de nosotros, tanto por los jubilados, desde luego que estamos nosotros, pero también de alguna forma también por los activos, porque no solo es el área de la alimentación, que está en el Parque del Encantado, ya hay otras áreas en las que la institución y los jubilados se irán incorporando con el paso del tiempo e iremos logrando mejores resultados en todas estas actividades. Verdaderamente agradecida a los altos funcionarios, a todas las personas que de una u otra forma han colaborado con estas cajas y con estos alimentos que nos están suministrando, porque en la calle eso sería inaccesible. La Dirección General de Talento Humano de la Contraloría General de la República realizó una actividad especial para todas las niñas y niños de la CGR, a propósito de celebrarse en Venezuela el Día del Niño, el pasado domingo 15 de julio. En el Auditorio Contralor Luis Apietri, ubicado en planta baja del edificio C, los más pequeños de la casa tuvieron la oportunidad de disfrutar de amenos chistes, juegos recreativos, pintacaritas y de electroteatro denominado ahorro energético. Presentado por los trabajadores de CorpoEleco, perteneciente al Departamento de Uso Racional Eficiente de la Energía Eléctrica, mientras que en el Auditorio de los Contralores, los chiquitos de la casa también pudieron regocijarse con la película Los Increíbles Dos. El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, estuvo presente en la celebración del 70º aniversario de la Fundación de la Contraloría del Estado de Aragua, acompañado por la Contralora Interventora de esa entidad, doctora María Esther Carrillo, la Directora General de Control de Estados y Municipios, doctora Yanina Marín, la Directora de Control de Estados, doctora Kixi Mujica, así como algunos contralores estadales y municipales. Durante su discurso, el titular del máximo órgano de control fiscal señaló La Contraloría General de la República en el ejercicio de sus conclusiones no está subordinada, no está subordinada a ningún otro órgano o ente del Poder Público Nacional Estadal o Municipal, pues goza de autonomía funcional y organizativa y de la potestad para dictar normas reglamentarias en la materia de su exclusiva competencia. Por otra parte, el ciudadano contralor indicó que las contralorías estadales y municipales no están subordinadas a las gobernaciones. Las contralorías estadales no están obligadas, no están subordinadas al Poder Ejecutivo Estadal por órgano de sus gobernadores a solicitar la aprobación para la ejecución del presupuesto asignado. Las gobernaciones sí están obligadas a suministrar el presupuesto, asignar el presupuesto conforme lo establece la Constitución y la ley, pero no a decir cómo vamos a administrar ese presupuesto. Asimismo, el doctor Galindo Balguesteros agregó que con el plan estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal se logra la buena gobernanza. Este plan estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, nosotros debemos concebirlo como nuestra Biblia. Es un plan diseñado con el fin de empoderarnos, así lo han visto siempre, ¿verdad? Empoderarnos de la rectoría de todos los órganos vivientes que conforman el sistema nacional de control fiscal.